El 13º al 14º examinaron a nuestro juicio dos temas vitales para entender la extensión de los cargos y su implicancia institucional. Se establece que el destacamento especial de inteligencia polina, que tuvo una actividad elictiva de 15 veces aproximadamente, cometió como mínimo unos 50 asesinatos y realizó diversas reacciones que pueden ser clasificadas, calificadas. Y aquí se declara, desde el entendimiento de las normas, de operaciones especiales de inteligencia. Por otro lado, una vez que salieron a la luz pública por la actividad del periodismo de investigación indicios reveladores que vinculaban los delitos de Barrios Altos y La Cantuca, se produjo una febril actividad, muy compleja y extensa, por parte de los órganos del Estado para...